Música Mi nombre es Natalia Gallardo, hace 3 años que soy militar. Vivo con mi padre en el departamento de Apaisando Uruguay. Hola. Sí, pa, ¿cómo estás? Bien, bueno, me alegro. Sí, yo acá recién me levanto. Sí, estoy de guardia hoy. Entro de 14 a 20. Por suerte todo bien. Música Me gusta la profesión y nos entrenaban en el reclutamiento a la par de los hombres. Música Luego, durante la misión, fue el contacto con las mujeres y niños del Congo. Con las mujeres porque están más abiertas a hablar con mujeres que con hombres y plantean sus problemas más abiertos. Tienen más confianza con mujeres que con los hombres. Música Quiero seguir prosperando en este trabajo, en esta profesión que me gusta. Eso es lo que quiero. Música 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 Música